un llamado a las autoridades de nuestro país en la República Dominicana. En el caso específico de la niña Carla Maciel, quien estuvo desaparecida por aproximadamente dos años, luego recientemente su cuerpo fue hallado sin vida, supuestamente para robarle órganos y vendérselo a una clínica de acuerdo a las investigaciones. Nosotros desde aquí, desde este programa Sin Miedo en Lengua TV, le solicitamos a las autoridades competentes que profundicen las investigaciones porque no es solo una clínica que se está dedicando a este tipo de negocios de órganos robados. Son varias clínicas y se presume de que estas clínicas están en combinación con algunas de las autoridades de nuestro país. Pedimos, exigimos en nombre de la familia y de todo el pueblo dominicano que se profundicen las investigaciones, que no solo es una clínica, son varias, son varias. Que den con el paradero de estos delincuentes, de estos asesinos criminales de cuello blanco.